No habíamos arrancado para nada bien acá en La Plata, estando lejos, lejos de la punta y hoy nos encontramos en un fin de semana con un autazo, siendo un equipo muy contundente estando todo el entrenamiento adelante y bueno, por suerte ganando la final Entendemos por qué Nefa estaba preocupado ayer, ¿no? El ritmo fue demoledor, el ritmo más que Nefa Sí, me preocupé por ir tranquilo una vez que le hice una distancia a Dani fui tranquilo la verdad toda la carrera, así como se dice, no tan paseando, fui más que nada cuidándome sabía que no tenía como tener ningún entrenador, que venían lejos y bueno, fui toda la carrera cuidando por si en algún momento había un pescar para tener un poco de goma para la final Siento como un desahogo como de haber necesitado esta victoria o que se debió haber dado antes Sí, fue una lástima porque todas las carreras acá en La Plata, saliendo de acá, estamos muy fuertes siempre pero bueno, se dio, creo que encontramos el camino, estamos muy bien, este fin de semana la verdad estuvimos muy firmes creo que fuimos netamente el mejor, así que contento por eso y esperemos seguir así ¿Ya se puede ser candidato al título o todavía hay que trabajar más para llegar al nivel de un Landa, de un Palazzo? Yo creo que hay que trabajar, es una carrera nomás que terminamos adelante, quedan cuatro, quedan tres, perdón tres finales acá en La Plata y bueno, esperemos seguir trabajando y seguir mejorando que no hay que bajar los brazos que hasta la última podemos pelear el campeonato ¿Dónde están ellos un poquito más fuertes que ustedes? Hoy en esta carrera la verdad fuimos creo que mejores nosotros, pero en las anteriores viendo un poquito para atrás ellos estaban un poquito mejor de grip y de motor, pero en esta carrera fuimos mejores capaz que nos siga faltando un poquito por derecho, pero estamos la verdad que muy bien ¿Hoy no se ganó? Porque ayer no se hizo una buena clasificación, digo, porque en carrera te mostraste el mejor ritmo de todos los autos Sí, la verdad que sí, feliz, agradecido a todo el colegio de la Racing, a mis sponsors, a todos los que me apoyan, a mi familia ¿Por qué ayer no se tuvo un buen tiempo de clasificación? ¿Qué faltó? No fue un mal tiempo, sino que nos quedó muy mal de trompa el auto Y yo estaba muy preocupado porque quedó una milésima de Dani con el auto muy mal Sabía que estábamos bien y me quedé muy mal porque sabía que la milésima de esa no existía No existía de nuestra parte porque nos quedó mal Sí, caímos un poquito en el ritmo, en el andar de las carreras y creo que hoy lo recuperamos En la final faltaron unas vueltas, digo, para seguir achicando y poder ver, o no, ya no alcanzó Yo creo que Pedrito venía cuidando y si no había pescar, por más que habían cinco vueltas más, la carrera la ganaba ¿Se van preocupados de esta carrera? ¿Se van conformes porque revirtieron la situación de esta de trompa o no? Sí, sí, nos vamos conformes, no sé cuánto le saqué, si te da vos al segundo en el campeonato Algo de 11, 12 puntos nada más Yo nada, feliz y contento Creo que la maniobra para vos de la carrera fue esa superación a Dani No solamente por haber ganado la posición, por sumar más puntos, sino porque es un rival directo por el campeonato Sí, buenas tardes para todos Contento, la verdad que un tercer puesto que la verdad que nos sirve mucho El mejor resultado de todo el fin de lo que conseguimos en la final Y bueno, la realidad es que todavía tenemos que seguir mejorando para alcanzar a las doyes Preocupadísimo justamente por los dos doyes que estaban adelante Un ritmo demoledor el que demostraron, digo de cara a las próximas carreras Que la mayoría van a ser con calor, donde el ritmo es donde más se siente Sí, la realidad es que no estamos rápido al final de la recta El torino le cuesta bastante Y las doyes andan rápido, es la realidad Pero bueno, hay que seguir trabajando, el mejor resultado que tuvimos acá en la plata es largo Así que bueno, seguir trabajando para alcanzarlo Llama la atención porque muchos decían que la velocidad tuya en el parcial de recta era quizá, no sé si la mejor, pero una de las mejores Sí, pero hasta cierto punto La realidad es que una vez que llegamos a los 2.20, 2.30, 2.25 reventando El auto mío se cae y los otros autos empiezan a volar, así que ahí nos está costando Hay que trabajar, digo, en función de las carreras que vienen Si ha llegado un techo, ¿pueden llegar a revertir esta situación con respecto a los doyes? La realidad es que el equipo mejora el auto fecha a fecha Así que bueno, todavía no alcanzamos el techo, creo Y ojalá que podamos seguir mejorando porque nos hace falta en las últimas fechas